Son los más deseados, los que se llevan todas las miradas del salón de Frankfurt 2015. Son los 5 coches más espectaculares de la cita alemana. Y si hablamos de espectáculo, tenemos que empezar por este Roll Rays Down, la versión de escabotable del Rays, que sorprende porque en él todo es absoluta exclusividad. Pero también por su motor, su V12 biturbo de 632 caballos. Toda una experiencia de conducción, tanto al volante como en las plazas traseras. Subimos un puesto y nos encontramos, como no, con Ferrari. Fíjate en esta preciosidad, en esta versión de escabotable del 488 GTBI, el Spyder. Ahí tienes un deportivo de verdad que acelera de 0 a 100 en 3 segundos y logra 325 kilómetros por hora. Si tienes unos 250.000 euros, ya te lo puede llevar a casa. Pero eso sí, peínate con mucha laca, porque si aceleras a fondo, se te van a volver los pelos locos. Y atentos a esto, os presento al Porsche del futuro, el Mission E, un modelo que se mueve de forma totalmente eléctrica. Tiene cuatro plazas y 600 caballos de potencia gracias a sus dos motores. Lo mejor de todo es que tiene 500 kilómetros de autonomía. ¿Te suena de algo? Pues sí, realmente este coche va a rivalizar con Tesla. Y en el número 2, esta preciosidad de Aventador SV Roster. Sí, la cosa hoy va de cabrios, pero es que fijaos qué líneas, fijaos qué ángulos y este alerón posterior. Justamente aquí detrás es donde respira la joya de la corona. Un motor V12 de 750 caballos con el que acelera en menos de 3 segundos. Si te gusta, corre porque solo se van a fabricar 500 unidades a un precio, eso sí, desorbitado. Más de medio millón de euros. Y en lo más alto del ranking, sin duda, este Bugatti Vision Gran Turismo. Un modelo que ha sido creado por y para el juego, pero que hay que agradecer a la marca francesa que haya llevado a este salón una maqueta a escala real. Mires por donde no mires, es espectacular y se ha ganado por derecho propio estar en lo más alto de este ranking de coches espectaculares.